Se acabó la pan madera, escucha lo que tengo para ti, camínalo, un socio, para que crezca, y que suba tu cuenta, para que tenga dinerito, un socio, un socio, para mi negocio, un socio, para mi negocio. Vamos a hablar de negocio, pero tengo que hablarles ahora, señores, del toro loco, rápido, señores, acuérdense, tú que quieres comerte la mejor carne de Miami, usted tiene que ir a este sitio, el toro loco, hay uno en la 8 y la 37, otro en la 8 y la 37, otro en la 8 y la 84, por allí, el toro loco, donde la gente se vuelve loco, tú te tienes, ahí termina, te dan un buen trato, y al final, tienes que dar propina, y siempre te dicen, ah, tú no dejaste propina en el toro loco. Ay, chicos, tú estás loco, y tenemos el resultado, vamos a dar el resultado de los ganadores de la rifa que hicimos la semana pasada, señores, para una cena, para cuatro personas, en el toro loco, y los ganadores son, ¿quién es el ganador, mi hermano? Ahí está apareciendo en pantalla. Para la gente que estuvo, la gente que estuvo conectado la semana pasada, señores, el ganador. Antonio González Ramos, ese fue el que se ganó una cena para cuatro personas en el toro loco. Churrasquería. Lo vamos a contactar a través de su email, que es lo que puso para ganar en el sorteo, lo vamos a contactar para ponernos de acuerdo, para hacer esa visita de él en el toro loco, y que lo recibamos como lo que es, un ganador por haber participado en ese sorteo aquí en nuestro programa. Ahí está, Antonio González. Muchas felicidades, Antonio, y vamos a ver, Bonkó va a ir contigo a comer, a mí me he quedado un poquito lejos, tú vas a estar ahí con él y vamos. Todo lo que sea para comer el toro loco, yo me pego ahí, así que vamos a hacer un video, ve con tu familia, Antonio, yo también voy con la mía, vamos a sentarnos ahí, vamos a compartir, eso es una cosa que podemos hacer, nos sentamos a compartir en la mesa, hacemos un video y lo ponemos. Felicidades, Antonio, por haberte ganado esto. Felicidades, Antonio, por haberte ganado esto.